Estamos acá, merecidísima victoria para ustedes, 8 puntos clasificados y bueno, como central también aportando en el gol, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos para eso, ¿no? Durante toda la semana, gracias al profe, a toda la dirigencia que siempre nos apoya y bueno, pudimos sacar los 3 puntos y ese era el objetivo principal. Ahora pensando en la segunda parte del torneo. Sí, claro que sí, sabemos que hay equipos buenísimos y bueno, tenemos que saber prepararnos un poquito más ya que nos faltó definición y bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Para eso estamos. La entrega del balón como figura del partido y también para que nos ayudes con una firmita, ahí justamente en esa parte, como figura de este partido, ahí está.